Hola señores, el fin de semana ya llegó, ojalá, ojalá usted se la pase bien machino, igual que nosotros, vamos a estar teniendo la música en vivo, mi estimado, liocho Le recordamos a la racilla que vamos a estar presentando grupos locales, grupos bien pesados, ¿verdad? Así es la mera música, la mera música norteña, la mera música versátil, señor Castillo Sintonice nuestro canal, Canal 3 Y recuerde que es viernes y usted va a ver los mejores videos aquí en 3Grupero Guarale, así nomás andamos de acelerados aquí en 3Grupero Saludos ahí en el estudio